...menor de edad y uno que es mayor de edad, lógicamente capturados. Converso con la capitán, portavoz, aquí en vivo a través de Hablecomo Habla Televisión Digital. Efectivamente, Ernesto, a través de esta fuerte operatividad que viene desarrollando la Fuerza Nacional Antimaras y Pandillas en el municipio de Choloma, Cortés, han sido capturados dos personas... ...Mara MS-13, esto mediante una operación ejecutada por la Fuerza Nacional Antimaras y Pandillas en coordinación con DIPOL a través de la Fiscalía contra el Crimen Organizado, FESCO. Estas personas son identificadas como José Ronaldo Montiel López, de 20 años de edad, quien tiene 8 años de ser parte de esta organización criminal y junto a él ha sido detenido también un jovencito menor de edad. Cabe mencionar, Ernesto, que esta persona mayor de edad cuenta con antecedentes penales ya que había sido detenido en varias ocasiones por la Comisión de Diferentes Acciones Delictivas. Se le ha decomisado un arma de fuego que está siendo investigada ya para determinar si ha participado en acciones delictivas en el municipio de Choloma, Cortés. También dinero en efectivo y un teléfono celular que era utilizado para coordinar acciones delictivas. Bueno, gracias a la portavoz. Adelante, estudio. Bien. Muchas gracias.